La cantante Silvana vivió momentos de angustia cuando se enteró la enfermedad que padecía y es que aún no se lo puede creer. Tengo las dos cosas, bursitis y tendinitis. Yo la verdad no sabía que existía esta enfermedad. Empecé hace unos 11 meses con la falta de movilidad en mi brazo, pero como no me dolía, no le di mucha importancia. Cada día que pasaba me faltaba más la movilidad del brazo. Cuando empezaron los dolores, que eran unos dolores terribles, es cuando voy donde el doctor, y me mandaron medicina, me mandaron rehabilitación física, pero los dolores eran insoportables. Llegó un momento en que yo me quería morir. Llegó un momento en que yo me quería morir. Porque es inaguantable el dolor. Esto da por diferentes motivos. Dice que da a las personas que tienen diabetes, que da también a las personas que tienen hipotiroidismo. Yo tengo hipotiroidismo, que podría ser la causa. También esto está entre un rango de los 40 a los 60 años, que es cuando da esta enfermedad. Horrible, te digo Miguelito, porque cuando tú has estado bien toda tu vida y has estado llena de vida también, haciendo ejercicios y todo, o de pronto que te empiece a fallar una de tus extremidades. Yo me deprimí. Yo ya no quería salir de casa. Es más, no salía de mi casa. Me la pasaba llorando. Claro, no delante de mi hija, porque no quería a ella preocuparla. Y tampoco a mi familia, pero sí que viví momentos terribles. Me queda todavía un año y medio, más o menos, lo que me dicen los doctores de rehabilitación física. Porque imagínate, en este tiempo, donde no hay trabajo, y estar con esto, yo creo que con todo lo que he gastado en mi brazo, en estos 10 meses y un poco más, ya me hubiese comprado unos 3 carros, por lo menos. No hay dinero que te avance. Claro, es complicado, pero lo importante es que estás saliendo de esto, Silván. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya llevo una semanita, más o menos, en que el dolor ya ha ido bajando. Mi brazo llegaba hasta ahí, ¿qué te digo? Hasta ahí. Ahora ya lo levanto hasta acá, porque mira tú, yo fui baletista, pues yo hice ballet clásico. Entonces yo hice puros ejercicios de estiramiento y por eso he estado toda la vida bien, pues no, para mis bailes y todo. Y de pronto estar así, imagínate, es una cosa terrible. Ha sido una pesadilla para mí. Miguel Cediño, de Boca en Boca.